hola cómo están espero que bien vamos a continuar con las clases de filosofía científica en la última ustedes recordarán empezamos a discutir filosofía de la mente de hecho yo sugerí que la expresión filosofía de la mente quizás no es la más acertada porque en la clase pasada concluimos que la mente en realidad es un concepto y no es una cosa es un concepto que formamos a partir de ciertos procesos cerebrales que ocurren en nosotros bueno hoy lo que vamos a hacer es continuar tratando algunos de los problemas clásicos de filosofía de la mente como el problema de la identidad personal y el problema llamado del libre albedrío así que sin más voy a compartir pantalla un segundito por favor muy bien vamos a poner pantalla completa bueno entonces lo primero que me gustaría charlar hoy con ustedes es la cuestión de qué es el yo y qué es una persona metafísica ya hablamos de personas metafísicas pero voy a revisitar brevemente el problema para conectarlo con el problema de la identidad personal que es un problema clásico de la filosofía y vamos a ver qué podemos decir desde nuestro punto de vista de una filosofía materialista y sobre la base de lo que sabemos de la ciencia entonces empecemos con una una definición y vamos a decir lo siguiente si ve es un cierto animal dotado de un sistema neuronal plástico capaz de experimentar procesos cerebrales es decir con una mente no vacía la mente recuerden es un conjunto un subconjunto de los procesos cerebrales que ocurren en un determinado organismo entonces la personalidad de be de ese animal es el sistema funcional compuesto por todas las funciones cerebrales y motoras de be y una persona biológica es un animal entonces dotado de personalidad si es satisface este requisito sea básicamente la personalidad son los modos de moverse de actuar y los modos de pensar de un determinado organismo no sólo pensar sino también de incluye otras funciones cerebrales superiores donde puede estar por ejemplo la memoria etcétera también este procesos que pueden ocurrir a nivel subcortical en particular determinadas emociones todo ese abanico de comportamientos y las sus causas cerebrales son lo que llamamos personalidad que es distintiva de cada organismo diferente cada organismo tiene una personalidad específica que se debe a su constitución y a su historia particular pero fíjense que esto aplica no solamente a seres humanos sino no también a distintas clases de animales que tienen distintas personalidades si han tenido más de un perro a lo largo de su vida por ejemplo habrán apreciado que los perros pueden tener personalidades muy diferentes hay más testarudos los hay más inteligentes los hay este más clotones etcétera musculetones etcétera etcétera lo mismo se puede decir de muchos otros animales no sólo las personas humanas tienen personalidad sino en general todo organismo que es una persona metafísica también está dotado de una personalidad muy bien y qué podemos decir decir respecto al yo en eso que ha atormentado a tanto filósofos a lo largo de la historia bueno vamos a decidir decir lo siguiente un animal tiene o está en un estado de conciencia si es consciente de sí mismo o sea que es consciente de eventos que ocurren en él y puede diferenciar los sucesos que ocurren en él de los que ocurren en otras entidades esto un poco ya lo habíamos mencionado en la clase pasada yo por ejemplo soy consciente de estar abriendo y cerrando mi mano y diferencio estos sucesos de otros sucesos que pueden estar ocurriendo en mi alrededor ahora decimos que un animal tiene o está en un estado de autoconciencia si es consciente de alguno de sus propios estados conscientes en el pasado o en el presente así como yo estoy consciente de abrir y cerrar la mano puedo estar consciente de mis propios estados mentales o sea puedo estar consciente por ejemplo de estar triste puedo estar consciente de estar pensando en mí mismo estar pensando en mi juventud o estar consciente de que estoy haciendo un plan respecto a mi futuro puedo estar consciente de procesos mentales que ocurren en mi cerebro que me predisponen hacia ciertas actitudes en ese caso se habla de autoconciencia consciencia de ser consciente y luego decimos que ese animal ese organismo tiene un yo entre comillas porque no quiero reificar esa palabra en un momento dado si es consciente de sí mismo en ese momento si es consciente de sí mismo en ese momento fíjense que no en todo momento somos conscientes de nosotros mismos y de nuestra propia existencia hay veces simplemente que por ejemplo vamos al cine y nos dejamos llevar por la película y nos olvidamos de nosotros mismos o por ejemplo podemos estar oyendo una música sublime y perdemos hasta la noción de que está transcurriendo el tiempo no siempre somos conscientes de estar existiendo no siempre estamos conscientes de nuestra conciencia de las cosas y de nosotros o sea que ese estado al que llamamos es un yo que es un yo que es un yo que es un yo que es un estado de autoconciencia es un estado en el cual estamos algunos momentos de nuestra vida pero no es un estado permanente nuestro como todos los estados va evolucionando si a veces está a veces está más intensamente a veces está menos intensamente a veces estamos muy conscientes de nosotros mismos de nuestra situación y de nuestra por ejemplo preocupaciones o alegrías en otros momentos nos olvidamos de nosotros mismos y nos dejamos llevar por los acontecimientos entonces el yo entre comillas no es una cosa no es una entidad como lo puede ser el organismo que es un sistema el yo no es una entidad como lo puede ser esta botella el yo no es una entidad como puede serlo por ejemplo la lapicera o como puede serlo el planeta tierra o como puede serlo una araña el yo en realidad es un yo en realidad es un estado de una cosa es un estado de una cosa que es un organismo y que no es cualquier organismo sino es un organismo que tiene la capacidad de ser al menos en algunos instantes de su vida autoconsciente entonces es un estado que aparece y desaparece no es una cosa que pueda existir independientemente de los procesos cerebrales que dan lugar a ese estado que caracterizan ese estado de hecho los niños pequeños son conscientes por ejemplo son conscientes de que tienen hambre son conscientes que sienten dolores son conscientes de que cuando caminan hacia donde se dirigen pero en general no son autoconscientes de sí mismo hasta una edad de aproximadamente dos o tres años cuando empiezan a desarrollar la autoconciencia o sea es conciencia de su propia conciencia y se empiezan a percatar de que existen en mi experiencia hacia los cinco o seis años un niño puede ya experimentar los límites de esa existencia y darse cuenta de la muerte como un límite de su propia existencia lo cual en algunos casos por lo menos en el mío pueden conllevar una crisis existencial también es importante destacar que hay muchas personas que jamás pasan por esa fase hay muchas personas que nunca llegan a comprender que su existencia que la conciencia de su existencia se extiende hasta el punto de darse cuenta que esa existencia es limitada los límites de esa existencia es lo que le llamamos muerte o que los filósofos le llaman no ser pero en el fondo nos deja de ser una condición de contorno de un sistema físico un sistema físico que existe entre tal instante y tal instante del tiempo y en tal región del espacio así como somos limitados en el espacio que ocupa nuestro cuerpo y al que recorre nuestro cuerpo así también estamos limitados en el tiempo estamos limitados en realidad en el espacio tiempo muy bien, ahora pasemos al problema de que es una persona lo voy a volver a tratar, ya dijimos varias cosas de esto en ontología porque quiero plantear el problema de la identidad de una persona y para eso es necesario revisitar el concepto de persona podemos plantear así el problema de la persona cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para decir de un cierto X que es una persona la respuesta a eso tendría que tener la siguiente forma X es persona, sí, sólo, sí, y donde y son las condiciones necesarias y suficientes que debe cumplir X para que podamos atribuirle el predicado de persona aclaro que no estoy hablando de una persona legal ni de una persona moral sino estoy hablando de una persona metafísica bueno, distintos filósofos han dado distintas respuestas a esta pregunta y han puesto en esa Y distintas condiciones por ejemplo, Locke, que fue uno de los primeros filósofos que en tiempos modernos se ocuparon de este tema John Locke lo que nos dice es que esas condiciones necesarias y suficientes son las siguientes X debe ser capaz de pensar de razonar y de reconocerse como sí mismo o sea que para Locke una persona es un ser racional y autoconsciente en el sentido que definimos racional en la clase pasada y en el sentido de autoconsciente que acabamos de caracterizar la autoconsciencia parecería ser una condición necesaria aunque probablemente no suficiente para ser persona respecto a la racionalidad bueno, eso hasta cierto punto puede ser discutible ya que muchas personas no actúan racionalmente la mayor parte de su existencia apenas si tienen el potencial de comportarse racionalmente en algunos momentos y bajo algunas circunstancias pero el grueso de las acciones que hacen en su vida están motivadas emocional y no racionalmente no por eso, creo yo, dejaríamos de asignarles el carácter de personas incluso de acuerdo a nuestra definición anterior serían personas también humanas sigamos viendo otros filósofos han agregado más condiciones para ser más restrictiva a esta caracterización de Locke por ejemplo han dicho que para ser persona además es necesario de ser consciente de uno mismo uno debe ser consciente del entorno otros han dicho que tiene que ser capaz de experimentar emociones o que tiene que ser capaz de aprender o que tiene que ser capaz de recordar de tener memoria para recordar sus estados pasados otros han dicho que tiene la capacidad de planificar y actuar de acuerdo a esos planes otros de sentir placer y dolor otros que es capaz de ejercer el libre albedrío y ven ahí quizás la condición fundamental en particular aquellos que son personas religiosas y un largo etcétera cada filósofo cada teólogo ha puesto su conjunto de restricciones y esta lista no es de ninguna manera exhaustiva sino que se pueden adicionar más cosas la conclusión que uno puede extraer de esto es que ser una persona es algo complejo y por lo tanto no es de extrañar que la caracterización de que es una persona también sea compleja muchos de estos ítems que ponen distintos filósofos sin embargo no son independientes entre sí y por otro lado las personas cambian y evolucionan pero tienen una continuidad y por lo tanto es razonable suponer que la memoria juega algún papel en la caracterización como persona de ahí que dado la variedad de los seres y de los sistemas complejos que existen lo que yo voy a hacer ahora es proponer una caracterización no necesaria y suficiente sino mínima en el sentido de que van a ser condiciones necesarias pero no son suficientes puede haber más condiciones que agregar a esta lista o sea es una caracterización mínima entonces yo diría que una persona es un sistema complejo autoconsciente o sea consciente de su existencia capaz de formar voliciones o sea de actuar en forma planificada actuar en función de esas voliciones y que posee memoria de sus estados anteriores esta definición es amplia intencionalmente permite incorporar a las personas no humanas fíjense que grandes simios delfines ballenas elefantes mamíferos como gatos perros pulpos calamares incluso alienígenos potenciales entrarían en esta caracterización mínima de personas muy bien además deja abierta la puerta para que en algún momento existen sistemas de inteligencia artificial general esos sistemas podrían llegar a ser considerados como personas bajo ciertas condiciones vamos a hablar más de esto en la clase próxima además no consideramos a la persona como algo fijo la persona puede evolucionar con la consecuente evolución de las funciones que le son propias o sea el nivel de autoconciencia que nosotros tenemos no es el mismo a lo largo de nuestra vida dijimos que cuando uno es un niño muy pequeño no es autoconsciente y sin embargo no le vamos a negar el carácter de persona por eso porque tiene el potencial de desarrollar la autoconciencia lo mismo la capacidad de formar evoluciones no es la misma a lo largo de toda la vida con la experiencia aprendemos a moderar nuestras voluciones aprendemos a seleccionar lo que deseamos y con el conocimiento de las cosas que nos rodean hacemos elecciones y tenemos voliciones que son más acertadas y congruentes con nuestro entorno de la misma manera nuestra memoria no es la misma en todas las etapas de nuestra vida a partir de cierta edad cada vez recordamos menos las novedades y nos es más fácil recordar recuerdos antiguos que han sido adquiridos bajo condiciones de emoción interna intensa pero también vamos adornando nuestros recuerdos al punto que hay un cierto punto en el cual a veces es muy difícil discernir si lo que recordamos es realmente lo que sucedió o es nuestra versión recreada libremente de lo que en algún momento pasó por ejemplo yo recuerdo la casa en la cual vivía cuando era pequeño hasta los 6 años aproximadamente y los recuerdos que tengo son de una casa de enormes dimensiones con determinadas características y digamos años después cuando pasé muchos años después cuando volví a esa casa pasé por la casa y la vi me parecía una casa completamente diferente mis recuerdos eran los recuerdos que quedaron grabados en la mente de un niño pequeño entonces las cosas que quizás me parecían grandes cuando yo era un niño pequeño cuando fui un adulto de 1,85 bueno quizás las cosas no me parecían de las dimensiones que me parecieron allá y entonces en el aquí y en el ahora todas esas cosas van cambiando eso no hace que dejemos de ser personas pero claro vamos evolucionando como personas y eso plantea un problema filosófico que se conoce como problema de la identidad personal que básicamente se puede resumir de la siguiente manera ¿qué es lo que hace que una persona en un instante T sea la misma persona en otro instante diferente T' o sea ¿cómo puedo yo decir que aquel niño que vivía en esa casa hace tantos años es la misma persona que hoy está hablando con ustedes el tamaño es completamente diferente el cabello de aquel niño era copioso y era completamente negro el cabello ahora es escaso y es blanco ¿sí? este ahora yo sé muchas cosas que aquel niño no sabía tengo hábitos que aquel niño no tenía aquel niño a su vez tenía hábitos que yo no tengo ¿sí? por otro lado probablemente hay muy pocas células de aquel niño que siguen vivas todavía hoy en mi organismo la mayor parte de esas células han sido reemplazadas o sea que mi constitución no es la misma a nivel celular y probablemente no es la misma a nivel molecular ni a nivel atómico ¿sí? aunque haya semejanzas y haya una cierta trazabilidad a través de una evolución continua bueno este problema de cómo poder afirmar que aquel que fui allá lejos y entonces es el mismo que soy aquí y ahora es el problema de la identidad personal que ya se lo plantean digamos desde la antigüedad ¿no es cierto? está el famoso ejemplo del barco de Teseo vamos a repasar este famoso ejemplo en la filosofía del barco de Teseo Teseo tiene un barco supongamos que es el barco que ustedes ven aquí a la izquierda es un barco a vela de madera y bueno Teseo navega si navega durante todo un año y después de un año se deteriora una placa del barco de madera una madera del barco y la reemplaza la madera que saca del barco la guarda en un galpón y la reemplaza por una madera nueva y sigue andando en el barco de Teseo con el tiempo bueno se gastan otras maderas y las va guardando en el mismo galpón y las va reemplazando por maderas nuevas después de un cierto tiempo Teseo ha reemplazado la totalidad del barco por pisas nuevas y sigue navegando en su barco que es el barco de Teseo entonces alguien en el galpón donde Teseo iba guardando todos los elementos que iba sacando del barco puede ensamblarlos y formar un barco que es idéntico al barco de Teseo solo que está más usado entonces tenemos dos barcos ahora tenemos el barco de Teseo que está navegando y el barco de Teseo que está más gastado pero que también puede navegar o sea A y B el problema de la identidad es el problema de si A es igual a B o no o sea cuál es el barco de Teseo real este que está formado por todas las placas y todos los elementos del barco que Teseo tenía en el año 0 o este otro que es el que navega Teseo y que es idéntico a este pero en un año posterior ese es el problema es un problema de identidad bueno veamos qué soluciones se han planteado a este problema en la historia de la filosofía primero recordemos que una persona no es idéntica a sí misma durante su vida la persona evolución como dijimos hoy va cambiando entonces cuáles son las condiciones en las que podemos sin embargo decir que son la misma persona o sea más allá de que yo he cambiado todos ustedes probablemente coincidan que soy la misma persona que empezó a dar este curso ustedes empezaron a asistir a un curso de Gustavo Romero la primera semana de abril del año 2024 y ahora estamos en la primera semana de julio de 2024 y ustedes están seguros de que la persona que está hablando es la misma Gustavo Romero pero sin embargo hay un montón de cosas que han cambiado Gustavo Romero desde entonces bueno ya he envejecido he aprendido algunas cosas he olvidado otras entonces cómo podemos asegurar ese nombre ese rótulo que me ponemos Gustavo Romero sigue siendo el mismo bueno Locke propuso también un criterio que es lo que se conoce como teoría de la memoria en general estas palabras teoría cuando la usan los filósofos hay que ser muy cuidadoso porque en realidad los filósofos suelen llamar teoría cosas que no son teorías y esto es simplemente una propuesta es una hipótesis que no es lo mismo que una teoría pero bueno pedirle mucha precisión a los filósofos a veces es vano entonces esta propuesta esta hipótesis conocida como la teoría de la memoria es la siguiente A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2 si solo si B recuerda al menos algunas de las experiencias de A ningún otro ser del universo va a recordar las experiencias internas de Gustavo Romero cuando era niño excepto Gustavo Romero hay cosas que yo pensé sentí cuando era chico que solamente yo recuerdo entonces eso dice Locke garantiza que yo soy la misma persona que fui bueno fíjense que hay algunos problemas con esta teoría de la memoria en primer lugar hay ciertas enfermedades que destruyen la continuidad de la memoria y por lo tanto destruirían la continuidad de la persona no solo enfermedades un golpe de la cabeza que me puede producir un traumatismo puede hacerme perder la memoria de quien fui un caso de amnesia o un evento traumático me puede producir también un estado de amnesia en el cual olvido quien fui entonces dejé de ser la misma persona o no el Alzheimer una enfermedad neurodegenerativa va destruyendo la memoria progresivamente junto con otras facultades mentales debido a la destrucción de los axones de las células y por lo tanto la consecuente destrucción de redes neurales entonces a medida que vamos perdiendo esas facultades mentales seguimos siendo la misma persona o no también existe la posibilidad de implantar memoria entonces en ese caso recuerdo en ese caso si pudiésemos implantar recuerdos seríamos la misma persona o no te dirán bueno pero eso es ciencia ficción pero no tanto porque por ejemplo hay experimentos en los cuales se ha entrenado a ratones a recorrer un determinado laberinto hasta que al final lo recorren en forma completamente automatizada ciertas partes del tejido cerebral de esos ratones ha sido extraído y ha sido insertado en otros ratones y esos otros ratones muestran una capacidad de recorrer el laberinto sin haber hecho ensayo y error que hicieron los ratones originales o sea pareciera que de alguna manera las habilidades motoras o quizás incluso la memoria de cómo se recorre el laberinto ha sido trasplantada entonces en principio no podemos negar la posibilidad de que sea posible transportar o transferir o implantar memoria de un individuo a otro y en ese caso ¿qué pasa con el criterio de Locke? pasamos a ser la misma persona pero en otro cuerpo hay que tener cuidado con los experimentos mentales pero muestra que quizás hay algún aspecto de este criterio de identidad personal que puede ser discutible y que ha sido por supuesto discutido en la literatura luego otro de estos criterios es el de Derek Paraffitt que se lo llama teoría psicológica de la identidad personal y se lo sigue en A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2 si y solo si hay una continuidad psicológica entre B y A bueno acá la expresión continuidad psicológica es un tanto vaga un tanto ambigua pero hace referencia a una a un abanico de conductas y de disposiciones a comportarse que eran característicos de la persona hacen referencia a lo que llamamos en nuestra definición al principio personalidad básicamente lo que está diciendo Paraffitt es que A es el mismo que B si tienen la misma personalidad no es necesario que mantengan los recuerdos intactos esto permite entonces dar continuidad de persona a alguien que ha perdido la memoria por ejemplo por un evento traumático por amnesia o sea puedo seguir a pesar de no recordar comportándome de la misma manera y aprender cosas nuevas sin dejar de ser quien era por ejemplo recordemos el film Memento donde tiene una enfermedad el protagonista donde cada pocas horas o una vez al día su memoria volvía a cero pero él tenía conductas hábitos que mantenía y se las ingeniaba para pasarse información de una digamos de un periodo de su vida en el cual tenía memoria al siguiente para darse una proyección en el tiempo y darle a su vida una especie de dirección busca de un determinado objetivo una narrativa se trataba de dotar el personaje de Memento a pesar de su memoria que sistemáticamente volvía a a cero se volvía a perder esa película es muy recomendable para los que les interese este problema el problema de la identidad personal una película profundamente filosófica probablemente en mi opinión junto con El Truco la mejor película del director Christopher Nolan que después obtuvo una fama quizá injustificada por otras películas posteriores que si bien fueron películas mucho más caras no fueron tan buenas bueno claro esto también puede plantear ciertas preguntas porque hay ciertas actitudes ciertos comportamientos que son dependientes de la memoria entonces hasta dónde esa continuidad psicológica es una verdadera continuidad bueno hay un tercer criterio que se llama teoría física que dice lo siguiente A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2 si solo si hay una continuidad física entre B y A fíjense que esto es más general y abarca a los dos casos anteriores pero no requiere de la memoria ni requiere del abanico de modos de comportamiento o de mantenimiento de la personalidad o sea permite cambiar también de hábitos a la persona por ejemplo recuperarse de adicciones mejorar cambiar dramáticamente y aún así seguir siendo la misma persona por ejemplo si uno es un adicto tiene patrones de comportamiento muy particulares de su adicción va a tener comportamientos probablemente autodestructivos va a tener consecuencias de su adicción entre las cuales probablemente haya depresiones y otras cosas ahora si se recupera de su adicción por medio de un tratamiento adecuado obviamente su personalidad va a cambiar y puede ser que la adicción haya destruido parcialmente su memoria también pero si logró recuperarse aunque ya no tenga los hábitos y la personalidad destructiva que tenía antes ¿tenemos derecho a decir que ya no es la misma persona? probablemente no probablemente sea la misma persona pero una misma persona que es mejor que antes logró superar una etapa difícil de su vida encima le vamos a negar la personalidad sin embargo uno puede pensar digamos en contraejemplos también por ejemplo ustedes recordarán la película de Paul Verheaven una película excelente como todas las suyas que se llama Total Record está basada en un cuento de Philip K. Dick el escritor de ciencia ficción y en los países de Hispanoamérica se conoció con el ridículo título del vengador del futuro no tiene nada que ver con un vengador del futuro pero bueno es el título que le pusieron esa película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por Michael Ironside junto a Sharon Stone un papel que digamos fue el primer papel importante probablemente que tuvo está el personaje de Doug Quaid y Doug Quaid ustedes recordarán es un obrero de la construcción que bueno va a hacerse un implante para que el implante en la memoria de un viaje a Marte porque tiene una obsesión por ir a Marte y cuando lo preparan para hacerle el implante Quaid se 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 despierta pensando que es una persona diferente este que es Hauser y lo vuelven a dormir y lo mandan a su casa bueno entonces toda la película gira alrededor del problema de la identidad personal les recomiendo enormemente ver esa película seguramente todos la vieron porque fue un blockbuster pero surge la pregunta Doug Quaid es una persona diferente de Hauser pareciera que sí todo apunta en la película a dar una respuesta positiva no importa la basura humana que haya sido Hauser Doug Quaid es un buen tipo y tendemos a pensar que es una persona diferente de Hauser bueno un problema similar se plantea en los individuos que tienen personalidades múltiples hay personas que tienen múltiples personalidades que se manifiestan en distintos momentos hay una película también protagonizada por McAvery es el apellido James McAvery creo es James McAvery bueno que trata precisamente de personalidades escindidas se llama Splint bueno no es muy buena pero viene al caso porque era una persona donde había 12 personalidades diferentes y hay casos documentados en la literatura médica de personas con muchas distintas personalidades que aparecen una hacia otra entonces que tenemos muchas personas en una obviamente esta teoría de la continuidad física entonces aplica todas esas personalidades que entonces tenemos muchas personas en una es algo también difícil de entender también está el tema del teletransporte hacia la Star Trek ustedes se acuerdan en Star Trek uno va al teletransportador y dice le dice a Coti que es el que maneja los controles potencia Coti Coti te desintegra en el Enterprise y te manda con un BIM de información estoy hablando en un lenguaje de la peripel a el destino que puede ser la superficie de un planeta alrededor del cual está orbitando la nave Enterprise y ahí de alguna manera con los materiales ambientales se recrea una persona que es átomo por átomo idéntica a la persona que salió de que fue desintegrada en el Enterprise ahora físicamente son dos objetos distintos porque uno fue destruido en el Enterprise y el otro fue construido en el planeta pero como son idénticos en todas sus propiedades intrínsecas en su composición y en todas su estructura endoestructura la estructura interna lo que plantea la serie es que es la misma persona tiene los mismos recuerdos recuerdos satisface el criterio de Locke satisface el criterio de Parafield porque se comporta de la misma manera pero no satisface este criterio de la teoría física porque es otro objeto físico pero son el mismo o no o sea cuando James Kirk se le teletransporta con Spock son los mismos o habría que cambiarles el nombre pero se siguen comportando igual y siguen recordando lo mismo pero no hay una continuidad física hay que tener cuidado con estos experimentos mentales porque probablemente desde el punto de vista de la física esto es imposible entonces no podemos inferir para el mundo real simplemente a partir de un análisis lógico una consecuencia que tenga valor empírico pero nos da que pensar respecto a este criterio como el caso de Hauser que es más factible mundo real en un momento Cuato el mutante le dice a Cuato quiere saber quién es Cuato le dice un hombre es lo que hace eso sería el criterio de Sartre de identidad personal una persona es lo que hace y puede dejar de ser la persona que era si hace cosas muy diferentes y es lo que hace lo que la define bueno vamos al cuarto criterio que entre todos es mi favorito que es el cuadridimensionalismo que básicamente dice que A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2 si solo si A y B son dos cortes espaciotemporales de una misma entidad cuadridimensional este criterio lo que hace es piensa a los existentes como no objetos tridimensionales que perduran en el tiempo sino como objetos cuadridimensionales donde el tiempo es una dirección más así por ejemplo la vida de una persona es una especie de camino muy intrincado en el espacio tiempo que es un objeto que tiene cuatro dimensiones tres espaciales una temporal que en un extremo una condición inicial digamos una condición de borde inicial tiene a un niño y en el final tiene muertos y en todo el medio va teniendo al joven al adulto al viejecillo etc o sea ve los procesos de nuestra vida integrados en una única entidad de cuatro dimensiones desde el punto de vista relativista esto es impecable en mi opinión y todos los objetos son objetos cuadridimensionales ahora que eso baste para poder definir la identidad personal es un tema distinto porque este viejo que está acá por ahí tiene Alzheimer y no recuerda nada de todo esto de toda esta parte una cosa es ser una entidad cuadridimensional pero otra cosa es ser un objeto que se extiende en cuatro dimensiones pero que además tiene conciencia de sí mismo que tiene memoria que tiene capacidad de acción que tiene personalidad etc cosas que pueden modificarse radicalmente a lo largo de su vida de acuerdo a un criterio puramente cuadridimensional tendríamos que considerar como persona por ejemplo alguien que tiene muerte cerebral pero sin embargo sigue estando vivo y eso es muy discutible que una persona que tiene muerte cerebral irreversible y por lo tanto no tiene memoria no tiene autoconciencia no tiene ningún tipo de comportamiento simplemente los estados de corporales que son de nivel a nivel que están automatizados en el organismo como respiración o incluso ni siquiera eso porque puede estar conectado a un pulmotor llamarle a eso una persona digamos es una cuestión que merece ser discutida en detalle porque hay consecuencias éticas ¿no es cierto? tiene sentido continuar con alguien conectado donde sabemos que es imposible que recupere sus facultades de conciencia de sus modos de comportamiento sus capacidades de acción eso además implica un coste para la sociedad implica un desgaste emocional para la familia no le agrega absolutamente nada a la vida del individuo de ahí hay una cuestión ética si lo consideramos que todavía es una persona no vamos a resistir a apagarla porque vamos a sostener que tiene derechos legales y derechos morales como tiene toda persona pero si sostenemos que una persona está relacionada con la actividad cerebral entonces ya no tenemos por qué considerar como persona esa colonia de células que continúa ahí y lo más lógico sería desactivarla para ahorrarle sufrimiento a todas las personas de su entorno y ahorrarle dinero a la sociedad bien es un dilema entonces en la concepción cuadridimensionalista las distintas partes de la entidad cuadridimensional son estados o fases de la misma persona o sea yo soy el niño que fui porque en realidad soy la misma entidad cuadridimensional solo que este es un corte al año 20-24 y el otro es un corte al año 1967-68 pero nada más así como esta mano es distinta de aquel pie que está allá abajo así el niño es distinto del adulto pero en el fondo así como este es un extremo espacial y el pie es un extremo el otro extremo espacial de la misma manera el niño es un extremo temporal y el adulto está en el otro lado la persona según esta concepción sería una parte de ese objeto total cuadridimensional la parte en la cual ese objeto es autoconsciente de sus estados en un corte dado entonces ahí podríamos resolver este tema ético que estábamos planteando antes yo creo que el cuadridimensionalismo ofrece si uno lo estudia más en profundidad de lo que vamos a hacer en este curso algunas salidas y respuestas que las otras posiciones no podían resolver luego hay un otro criterio más que ya lo hemos discutido cuando hablamos de persona humana es el de la teoría de la narrativa o sea básicamente dice aplicada ahora a la identidad personal A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2 si solo si hay una narrativa desarrollada por B o sea que está en el tiempo posterior que conecta las acciones de A con las de B y le da un sentido propósito o cierta unidad a sus experiencias subjetivas cuando vimos persona humana dijimos que algo que caracteriza a las personas humanas es crear estas narrativas sobre su existencia ahora distintas personas crean distintas narrativas y creen en esas narrativas con distintos grados de intensidad no sé si ustedes recordarán pero yo les recomendé no ser muy enfáticos en la creación de esas narrativas porque en general tienden a ser contraproducentes en el largo plazo creo que es bueno vivir sin una historieta de uno mismo sino simplemente vivir la vida de acuerdo a la forma que uno es y nada más sin necesidad de intentarle darle un significado o propósito no le podemos dar un significado o propósito porque lo que tiene significado o propósito digamos es lo que tiene significado es un elemento del lenguaje entonces si no creamos una narrativa no le vamos a dar un significado no a nuestra vida sino a la narrativa de nuestra vida hay gente que necesita para vivir de tener esa sensación de significado de su vida un sentido sentido semántico pero si uno se puede eliminar esa necesidad psicológica en el fondo es una necesidad psicológica entonces lo que puede hacer si es darle fijarse a objetivos y los objetivos si se pueden fijar para un organismo necesita datos volitivos y puede desarrollar y planificar acciones para alcanzar esos objetivos y si es una persona racional esos objetivos los va a tratar de justificar racionalmente y no van a ser completamente arbitrarios yo creo que es mejor vivir de esa manera que por medio de historias el problema de las historias es que muchas veces esas narrativas son completamente falsas en general son un delirio increíble donde uno idealiza su propia vida y trata de remover las cosas que no le gustan y adicionar unos filuletes para tratar de estar satisfecho con uno mismo sería mucho mejor estar satisfecho con los actos que uno comete que con las historias que uno se cuenta pero bueno la gente a veces hace lo que puede y no lo que debe entonces a veces lo que tratan las personas es de conectar a B con versiones idealizadas de A que nunca existieron entonces de a poco empiezan a despegarse de la realidad y bueno es una forma a veces de locura social también tener una imagen de uno totalmente distorsionada eso a los científicos les pasa mucho uno va a las conferencias y queda asombrado de la distancia que separa lo que las personas piensan de lo que son de lo que realmente son en general la soberbia la juventud la necesidad de trepar en una jerarquía tienden a que las personas no sean objetivas a la hora de evaluarse a sí mismas y creen esas historias a veces ridículas incluso hay casos patológicos donde las narrativas son absurdas de gente que se cree Napoleón y gente que sin llegar a esos extremos se cree que son estampas del premio noble y en realidad están para un cachetazo pero bueno en fin o sea en general las personas o algunas de ellas construyen narrativas o historias sobre sí mismas y esto les da una unidad a su existencia pero difícilmente les dé identidad de hecho muchas veces la identidad que les da es ridícula pero las otras personas los ven de otra forma diferente o sea lo que para uno puede resultar una narrativa convencente de su propia vida y uno puede incluso convencerse visto de afuera por ahí parece una payasada pretensiones que no tienen ninguna sidero en la realidad entonces bueno si bien es humano hacer esto y la mayor parte de las personas humanas hacen esto no sé si recomiendo bueno ahora dicho todos estos criterios la identidad personal sea como sea debería garantizar algunas cosas mínimas para cualquier criterio que uno adopte cosas que yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo que son básicas por ejemplo la supervivencia de la persona cuando por ejemplo uno se acuesta se duerme y a la mañana se levanta entonces tiene que ser la misma persona no puede ser que al irse a dormir si éramos Gustavo Romero al irse a dormir a la mañana cuando me levante sea Napoleón Bonaparte de hecho a veces uno se despierta y no sabe ni dónde está y rápidamente acuden a su a su cabeza recuerdos de quién es dónde está la circunstancia la cual se acostó y bueno sabe lo que tiene que hacer a la mañana luego un tema relacionado con la propiedad la propiedad privada no la propiedad en el sentido ontológico o sea si yo ayer era el dueño de mi casa no me pueden venir hoy a tratar de sacar la casa diciendo que soy otra persona porque evolucioné supongamos que Dios no lo quiera pero me convierto al cristianismo entonces bueno paso a ser una persona con un abanico de comportamientos totalmente diferente empiezo a rezar y a misa empiezo a amar al prójimo entonces el que me conoce dice bueno es distinto no es la misma persona y bueno pero voy a seguir siendo el dueño de mi casa no pueden venir a sacar la casa porque me haya convertido luego la responsabilidad moral si ayer robé y hoy me descubren no puedo argumentar no yo no fui otra persona que yo era ayer pero yo ya no soy más esa persona sino todos los criminales saldrían instantáneamente en libertad de hecho la responsabilidad legal la personería legal elimina esa posibilidad y nos reconoce como personas que perduran en el tiempo luego la justicia compensatoria si yo trabajé muchísimos años y aporté al fondo de pensiones entonces cuando llegue el momento de mi jubilación no me lo van a no me lo deberían poder negar diciéndome no Romero usted el que aportó era otra persona usted era más joven estaba más vital podía trabajar y ahora que no puede hacer nada viene acá y quiere que le paguemos no vaya a ser no eso no no tendría que ser así entonces estos requisitos creo que cualquier criterio los debería satisfacer porque estaríamos si no cometiendo injusticias y entrando en conflicto con principios éticos que casi son indiscutibles yo diría o sea estas cuestiones por lo menos requieren algunas cosas mínimas entonces de nuevo para hablar de identidad personal hay un plantel mínimo de requisitos que no son suficientes pero que al menos son necesarios entre los cuales van a estar la continuidad física la memoria parcial la supervivencia de al menos algunas facultades mentales obviamente que si yo entro en un estado de coma con daño cerebral irreversible es lógico que no me paguen la jubilación o por lo menos que la jubilación se utilice para los costos de de mantención en el hospital hasta que decida la familia que va a hacer entonces estos puntos mínimos creo que alcanzan como para digamos garantizar la continuidad de la persona en el tiempo y si uno los incorpora a un esquema cuadrimensional como el esquema presente hoy para señalar que parte del objeto cuadrimensional que vamos a considerar como persona creo que más o menos podemos ir esbozando una solución a el problema muy bien entonces sugiero que no hay una identidad personal en sentido estricto es claro que no soy exactamente el mismo que era cuando era chico o sea no hay condiciones necesarias y suficientes para garantizar algo así para un organismo que evolucione lo que sí hay ciertas condiciones necesarias porque hay una continuidad personal o sea hay una evolución continua de la persona en muchos casos y por lo tanto hay una permanencia de ciertas propiedades con la emergencia y la pérdida de otras propiedades que se mantenga la denotación o sea el nombre en mi caso Gustavo Esteban Romero de la persona que evoluciona en el fondo es convencional o sea yo podría tener una iluminación radical cambiar mi estilo de vida completamente y decidir llamarme de otra manera porque no tengo nada en común no reconozco nada en común con el que fui bueno en ese caso estaría yo creo en mi derecho de hacerlo entonces quizá la razón por la cual los filósofos han estado discutiendo durante cientos de años el problema de la identidad personal es porque en sentido estricto no hay identidad personal lo que hay y no hay condiciones que sean necesarias suficientes para garantizar lo que hay son organismos que evolucionan y esas evoluciones implican ganancias y pérdidas de acuerdo al balance de eso es que podemos o no este mantener una personalidad que perdure en el tiempo o en otros casos no necesariamente ¿sí? bueno muy bien voy a hacer una pequeña pausa aquí y vuelvo en cinco minutos no se preocupen que ustedes no se van a dar cuenta porque lo voy a poner esto en stop sharing y ahora voy a hacer una pausa en el recording y lo voy a utilizar en cinco minutos para ir al baño ya vuelvo bueno acá estamos de nuevo ya fui al baño me hice un mate también para poder seguir resumiendo entonces respecto a la identidad personal no creo que haya condiciones necesarias y suficientes para garantizar la identidad personal lo que sí podemos identificar ciertas condiciones que parecen ser necesarias aunque no no suficientes luego lo que hace falta es un estudio caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso para poder determinar si podemos atribuir identidad personal o no a la situación particular que estamos analizando entonces eso es mucho mejor que un único criterio digamos que se aplica en forma indiscriminada a todos los casos y eso se debe a la enorme complejidad del ser humano y a las muy variadas digamos formas de manifestarse de las personas ahora vamos a continuar con otro tema muy interesante por el cual siempre digamos se pregunta mucho relacionado con el problema también mente cerebro la filosofía de la mente que es el tema del libre albedrío como se le llama usualmente en inglés se le dice free will entonces vamos a tratar de dar algunas definiciones provisionales y vamos a discutir esta posición les adelanto que voy a llegar a la conclusión de que el free will no tiene sentido y que sin embargo es posible hablar de una voluntad libre pero vamos a ver cómo llegamos a eso primero definamos lo siguiente un animal actúa por su propia voluntad si su acción es generada por sí mismo y no está programado ni obra por compulsión externa o interna para realizar la acción entonces por ejemplo nadie acusaría a un a una a un león por ejemplo de tratar de alimentarse cuando tiene hambre porque está genéticamente programado para hacerlo no está en él la capacidad de desde él mismo desde su propia voluntad por una acción generada por él mismo decidir no alimentarse ahora los seres humanos tienen capacidades de inhibición mucho más grandes porque tienen un sistema cortical mucho más desarrollado que pueden inhibir los impulsos que salen del sistema límbico que sí está más programado fíjense que la voluntad no es una facultad de una mente inmaterial ya dijimos que la mente es un conjunto y por lo tanto es un concepto sino que es una capacidad de un sistema nervioso central altamente evolucionado o sea un control de la conducta determinado por procesos cerebrales que ocurren en ciertos subsistemas propios del cerebro en general las voliciones se originan en los lóbulos frontales y las inhibiciones de las voliciones de los impulsos para actuar de determinada manera también se originan en redes en los lóbulos frontales del cerebro aunque por supuesto como en todo proceso cerebral otras partes del cerebro también intervienen bueno lo que se suele llamar libre albedrío que parecería ser la capacidad de actuar de otra manera ante las mismas circunstancias digamos en mi opinión digamos es 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 un sinsentido vamos a tratar de llegar a eso luego ahora si lo que entendemos por libre albedrío es actuar de acuerdo a nuestra voluntad entonces el libre albedrío necesariamente es compatible con el determinismo o sea el libre albedrío va a requerir la causalidad no va a estar en contra de la causalidad la causalidad no es un obstáculo al libre albedrío porque si no hubiese causalidad el animal que tiene libre albedrío no podría realizar sus voliciones porque no tendría influencia causal sobre su organismo el cerebro ¿no es cierto? o sea los actos voluntarios o sea las voluciones que se generan en nuestro cerebro pueden ser libres en el sentido de que surgen espontáneamente en nuestro cerebro de acuerdo a nuestra historia de acuerdo a nuestro conocimiento o de acuerdo a nuestros sentimientos o también los actos voluntarios pueden ser obligados yo puedo hacer algo voluntariamente pero bajo coerción por ejemplo pon un rebolo en la cabeza me dice tomate este vaso de un somnífero y bueno lo tomo porque entre tomarme el vaso del somnífero y el balazo en la cabeza elijo el balazo en la cabeza pero si pudiese elegir libremente elegiría ninguna de las dos situaciones fíjense que además todos los animales que son capaces de estar en actos conscientes en estados conscientes perdón pueden realizar actos voluntarios libres por ejemplo un perro puede decidir no satisfacer un apetito porque tiene conciencia de que si lo hace puede dañar a su amo y si tiene afecto por su dueño están unidos por una relación emocional que el animal le da prioridad con comportamiento altruista no se limita a la relación dueño animal sino también se da entre animales luego el determinismo no exime la responsabilidad un argumento que se suele utilizar en contra del determinismo es que bueno si nuestro comportamiento es causal y está determinado entonces yo no tengo responsabilidad de lo que hago porque no tuve la chance de actuar de otra manera al contrario si no fuese por el determinismo no podría decirse que X es responsable de sus propios actos porque si los actos ocurren independientemente de X o sea si no están ligados causalmente a X entonces ¿cómo le vamos a asignar responsabilidad a X? la única forma de asignar responsabilidad a X es que el origen de sus actos estén trazables sean trazables por medio de conexiones causales con sus voliciones y con su estado previo por lo cual requiere la responsabilidad tanto moral como legal el determinismo ¿cierto? este es un argumento inagotablemente falaz que siempre se vuelve a escuchar no pero yo si tengo libre albedrío en las mismas circunstancias podría haber hecho otra cosa ¿y cómo vas a hacer otra cosa en las mismas circunstancias si la situación es una situación que está determinada por patrones regulares patrones regulares que se representan por leyes que cuando las condiciones de contorno son las mismas dan la misma solución entonces no hay forma de que te comportes de otra manera ¿no es cierto? entonces la definición de libre albedrío que nosotros dimos recién es perfectamente compatible con el determinismo sin embargo hay muchos filósofos que adoptan una visión completamente diferente del llamado libre albedrío o sea la versión clásica es básicamente la que estuve mencionando que es la que tiene un origen en las religiones como el cristianismo ¿no es cierto? o algunas versiones del cristianismo por ejemplo en el catolicismo ¿sí? una persona tiene libre albedrío solo si es capaz de actuar de otra manera respecto a cómo lo ha hecho y eso solo depende de ella tiene capacidad de actuar de otra manera respecto a cómo lo ha hecho en las mismas circunstancias obviamente si las circunstancias cambian el resultado de la acción puede ser diferente entonces la versión que he propuesto correspondería a la siguiente modificación la podríamos modificar el concepto de libre albedrío para que en vez de eso que se quiso significar recién y que es lo que la gente tiene incrustado en la cabeza en general reemplazarlo por esto una persona se dice que tiene libre albedrío respecto a una acción solo si la acción es voluntaria o sea se genera una abolición de la persona y su realización depende solo de esa persona y está en concordancia con sus valores por ejemplo si yo cometo una acción que es perjudicial que es perjudicial para mi familia digamos no sé me equivoco en algo por ignorancia simplemente y termino produciendo un cortocircuito que produce un incendio en mi casa por decirles algo ¿no? bueno no fue no hubo una acción intencional no hubo una abolición de mi parte que producir un incendio y toda mi historia previa refleja valores que son incompatibles con los de un piromaníaco ¿no? entonces no se consideraría el inicio de ese fuego como el resultado de una acción libre de mi parte sino más bien de un proceso desafortunado en el cual entraron factores ajenos a mi voluntad en forma similar supongamos que a alguien le dan una maleta y le dicen bueno mirá pues dejá esta maleta en tal lugar ¿sí? y es una persona de muchísima confianza la que te lo dice por lo cual no revisas la maleta dejás la maleta en ese lugar y explota una bomba después en esa maleta que había porque en realidad creíamos conocer muy bien a la persona pero no la conocíamos en el fondo también se había ocultado mucho de nosotros y nos utilizó somos realmente fue una acción libre de nuestra parte bueno fue libre llevar la maleta pero no fue una acción volitiva nuestra el hacer explotar una bomba son cosas muy diferentes entonces el hacer explotar una bomba no está en concordancia con los valores que podríamos tener si bien la acción dependió solamente de nosotros y la acción fue voluntaria pero no fue nuestra intención hacer ese perjuicio y eso va en contra de los valores probablemente se pueda demostrar en una corte que la persona no es legalmente responsable de haber hecho eso quizá es moralmente reprensible el grado de confianza que tenía en la otra persona son cuestiones delicadas entonces la versión que yo propongo la reformulación del concepto de libre albedrío lo hace compatible con el determinismo estricto una persona tiene libre albedrío respecto a una acción si la acción es voluntaria y su realización depende solo de la persona y está en concordancia con sus valores si la acción fue totalmente causal y hubiese sido imposible que las cosas en la misma circunstancia ocurrieran de otra manera aún así se puede decir que yo actué libremente porque actué bajo el flujo de mi voluntad para realizar una acción que dependió solo de mí y con la cual yo estoy de acuerdo bien entonces para algunas cosas hay que clarificar primero en la primera versión aparecen inmediatamente problemas que es lo que se conoce como el dilema del libre albedrío se suele representar de esta manera uno si el determinismo es cierto entonces nadie tiene libre albedrío eso digamos es esa opinión que yo les dije que mucha gente tiene ¿por qué? porque si el determinismo es cierto entonces nadie puede actuar de una manera diferente en las mismas circunstancias dos si el indeterminismo es cierto si no vale si no vale el determinismo si hay eventos totalmente digamos que aparecen sin ninguna clase de antecedente entonces nadie tiene libre albedrío también ¿por qué? y porque no puedo ser responsable de algo sobre lo cual no tengo control ¿cómo voy a ser responsable de algo que no controlo? entonces como las dos posibilidades son o que hay libre albedrío perdón o que hay determinismo que no hay determinismo no hay una tercera posibilidad la conclusión de esto es que por lo tanto nadie tiene libre albedrío si uno utiliza la definición clásica de libre albedrío la primera de las dos que le di todo esto depende crucialmente de que se entiende por determinismo y por indeterminismo entonces ya lo vimos en antología pero lo voy a repetir determinismo es la hipótesis de que todos los sucesos o sea todos los acontecimientos que ocurren en el mundo son legales o sea están sometidos a patrones de ocurrencias inalterables no hay eventos aislados o mágicos todo ocurre de acuerdo a esos patrones regulados eso es determinismo no necesariamente el determinismo es solamente causal la causalidad es una forma de generación de eventos deterministas pero no es la única eso también lo vimos en ontología y luego el indeterminismo es la negación del determinismo hay eventos que no siguen ningún patrón de repente yo ahora empiezo a hacer no sé cualquier cosa en vez de seguir hablando de este problema del libre albedrío me pongo a hablar de Estudiantes de la Plata que es un equipo de fútbol que hay aquí en esta ciudad inmediatamente cambio de tema me pongo a hablar de que yo soy Napoleón e inmediatamente después empiezo a decir cosas raras en lenguas extrañas empiezo a hablar en lenguas entonces ustedes que van a decir van a decir Gustavo tiene libre albedrío está actuando no van a decir Gustavo está loco pobre tipo entonces si empiezo a hacer cosas que no condicen con mis valores con mi historia previa con mi evolución van a decir bueno tuvo una CV tuvo un ataque cerebral tuvo algo y perdió el control las voliciones que está experimentando en este momento están surgiendo de una patología y él no tiene la capacidad para inhibirlas ergo carece del libre albedrío entonces fíjense que naturalmente tendemos a pensar que el libre albedrío requiere una relación causal si hicieran cualquier cosa sin ninguna relación con el estado previo nadie diría que están ejerciendo el libre albedrío dirían que están locos que no es lo mismo nuestra versión no adolece de este dilema del libre albedrío ya que la abolición requiere de procesos legales y causales a escala macroscópica y a escala del cerebro humano para poder ser formulada la abolición en los lóbulos frontales de nuestro cerebro si en nuestro cerebro no ocurrieran procesos regulares procesos que están determinados por leyes estrictas nosotros no podríamos coordinarnos el movimiento de nuestro cuerpo nosotros no podríamos hablar no podríamos planear nada no podríamos recordar nada no podríamos hacer actividad intelectual compleja no podríamos hacer filosofía es curioso que personas que creen en el primer sentido del libre albedrío se dediquen a hacer filosofía porque están abiertos a que en cualquier momento haya acciones de su parte que no tengan ninguna relación con el estado anterior de su organismo y por lo tanto su discurso sea completamente inconexo acaso eso sea la explicación de cómo escribían personajes como Derrida o como Jair pero bueno quién sabe es un chascarrillo lo que estoy diciendo bueno muy bien ahí está ahora hay numerosos experimentos estas cuestiones se pueden poner a prueba estamos hablando de cosas que pasan en el cerebro estamos hablando de voliciones estamos hablando de de inhibición cerebral estamos hablando de disposiciones estamos hablando de conductas hay experimentos que se pueden hacer para confirmar que nuestras elecciones ocurren por procesos causales en el cerebro en general esos procesos que dan lugar a nuestras voliciones no son procesos conscientes o sea no tenemos conciencia de cómo nuestro cerebro genera voliciones esto un poco lo sintetizó Arthur Schopenhauer en esta famosa frase que le gustaba Einstein repetir el hombre puede acaso hacer lo que quiere podemos hacer lo que queremos pero lo que no puede es querer lo que quiere no tenemos control de nuestras voliciones nuestras voliciones ocurren causalmente a un nivel que está no monitoreado por otras partes del cerebro y por lo tanto no es consciente no somos autoconscientes de la aparición de la forma en que se generan nuestras voliciones entonces bueno vamos a ver algunos experimentos que nos muestran esto el primero el primero en experimentar con estas cosas fue este caballero que ustedes ven aquí a la derecha Benjamin Libet nació en 1916 murió en el año 2007 y escribió bueno publicó numerosos artículos a partir de los años 80 los más importantes para testear digamos cuestiones volitivas de los seres humanos y la actividad correspondiente del cerebro escribió un libro muy interesante que se los recomiendo que se llama un segundito lo tengo por aquí Mind Time Mind Time tiempo mental Mind Time entonces ¿cómo era el experimento canónico de Libet? bueno Libet le pedía a a ciertas personas cuya actividad cerebral monitoreaba la actividad eléctrica del cerebro que tomen una determinada decisión la decisión era muy simple era apretar un botón entonces ellos no se les decía en qué momento debían tomar la decisión pero sí había un reloj entonces en el momento que ellos tomaban la decisión se podía registrar que ellos anunciaban que habían tomado la decisión la decisión se podía registrar el momento en que se tomaba la decisión y lo que observó Libet es que la actividad del cerebro se incrementaba la actividad eléctrica de tal manera que invariablemente antes de que se apretara el botón indicando la toma de la decisión había un pico de actividad eléctrica de manera tal que Libet podía predecir mirando el electroencefalograma cuando la persona iba a tomar la decisión con una anticipación de unos 200 milisegundos o sea de 0.2 segundos dos décimas de segundo eso ¿qué significa? significa que Libet era consciente de que el individuo había tomado la decisión de apretar el botón antes de que el individuo mismo lo fuera consciente estos experimentos fueron muy discutidos porque claro 200 milisegundos no es una cantidad de tiempo muy grande pero aún así la cantidad de casos en las cuales Libet podía acertar antes de la toma de decisión era abrumadora lo cual parecía sugerir que la decisión se tomaba a un nivel que no era consciente por parte del individuo y lo que el individuo pensaba que era una volución libre en realidad ya era una volución tomada por el cerebro sin que el individuo lo supiera bueno pasado el tiempo y se han hecho desde entonces experimentos mucho más sofisticados ya no con simples electroencefalogramas sino con técnicas de diagnóstico del flujo de sangre en el cerebro vivo por tomografía computada entonces esto permite reconstruir tridimensionalmente el cerebro y cómo fluye la sangre del cerebro durante el proceso de toma de decisiones este es un artículo publicado en Nature hace unos pocos años donde se ha logrado hacer un experimento similar al del IBEX en este caso un experimento en el cual se le pide a los sujetos que están siendo evaluados que imaginen un patrón de rayas un patrón de rayas que puede ser vertical o horizontal se les muestran algunos ejemplos de patrones verticales se les muestran algunos ejemplos de patrones horizontales y entonces se los mete adentro de un tomógrafo y se les dice bueno cuando usted quiera piense en alguno de esos dos tipos de patrones o bien horizontal o bien vertical de líneas lo asombroso es que los científicos podían determinar 11 segundos antes de que el paciente tome la decisión qué decisión iba a tomar 11 segundos eso significa que la actividad del cerebro se modificaba con un patrón que era siempre el mismo cuando iban a tomar decisiones por rayas horizontales y otro patrón diferente cuando iban a tomar decisiones por rayas verticales entonces 11 segundos antes los científicos sabían qué decisión iban a tomar los sujetos yo creo que esto echa por tierra completamente la idea de que la decisión de pensar es una decisión tomada por llamémosle el yo autoconsciente sino que es una decisión totalmente inconsciente que toma el cerebro mucho antes de que se vuelva consciente o sea de que haya otra parte del cerebro que monitoree la abolición y la exprese verbalmente aquí tienen cómo se desarrolla el experimento el paciente se lo mete acá adentro y se reconstruye toda una imagen tridimensional del cerebro y se ve qué partes se activan de acuerdo a cuál es la decisión que va a tomar y se ven los distintos picos de actividad fíjense que los picos están a 10 segundos 10-11 segundos de la toma en la cual la decisión se hace consciente entonces claramente acá lo que hay es una causalidad porque hay una actividad que precede en el cerebro la toma de decisiones que le permite a un observador externo saber qué decisión uno va a tomar mucho antes que uno lo sepa obviamente entonces eso quiere decir que esa decisión no es arbitraria sino que está causalmente determinada otro ejemplo interesantísimo esto es un prosim de la National Academy of Sciences de Estados Unidos una de las revistas más prestigiosas del mundo acá muestran que también es posible predecir no sólo imágenes o no sólo evoluciones relacionadas con apretar un botón sino cosas más complejas relacionadas con el pensamiento abstracto y las intenciones abstractas acá lo que se les pide a los pacientes es que decidan les se le dan dos números y que decidan si los van a sumar o si los van a restar o sea esa es una actividad cognitiva relativamente superior y con un gran muy abstracta no es como imaginar unas rayas sino que es una operación que trata con entidades conceptuales como son los números los números son conceptos son cosas bueno de nuevo esto se hace en un ambiente controlado con tomografía computada y el resultado es que con cuatro segundos de anticipación los científicos viendo la actividad que aparece en la parte prefrontal y parietal del cerebro que se activa pueden predecir si los pacientes van a restar o a sumar con cuatro segundos de anticipación entonces realmente esto creo que es definitivo y hay otros muchos estudios que se están haciendo y se han hecho de este estilo cada vez con situaciones más complejas y yo creo que toda la evidencia apunta a que esto es válido para todo tipo de evoluciones en cierta forma Sam Harris está sumareando esto al decir lo siguiente el libre albedrío es una ilusión nuestras voluntades simplemente no son de nuestra propia creación los pensamientos e intenciones surgen de causas de fondo que desconocemos y sobre las cuales no ejercemos un control consciente no tenemos la libertad que creemos tener muchas veces las decisiones que toma el cerebro las toma independientemente de que nosotros seamos autoconscientes de ellas o no y con mucha antelación en algunos casos eso tiene un valor de supervivencia muy grande porque permite reacciones rápidas para que algo sea monitoreado por otra parte del cerebro y se vuelva autoconsciente hace falta tiempo y muchas veces en la lucha por la supervivencia en la cual se forjó el cerebro humano a través de cientos de miles de años de evolución en una vida como cazador nómade esas aptitudes permitían la supervivencia entonces la creación de un yo o sea de un monitoreo de algunas de esas actividades es algo que surge a posteriori simplemente para darle al individuo una coherencia una integridad que tiene un valor también adicional en la supervivencia porque si nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia vamos a tener una tendencia a tratar de preservar esa existencia pero a veces para preservarla necesitamos actuar más rápido de lo que esos mecanismos permiten y de ahí que las voliciones las genere el cerebro sin que nosotros seamos conscientes de ello también tenemos que tener en cuenta lo siguiente la conciencia no tiene poder causal o sea el yo no es una entidad como ya dijimos y por lo tanto al no ser una entidad no puede hacer que cosas cambien de estado o sea no puede producir acciones no puede producir interacciones porque ustedes recordarán de las clases de ontología que las interacciones son interacciones entre cosas no entre conceptos o sea el yo es una construcción del cerebro una colección un conjunto de procesos que crean una reacción integrada que facilita la supervivencia hasta cierto punto del organismo o sea el yo no es algo diferente del cerebro y que interactúa con él no es algo que nos va manejando como si fuésemos una marioneta y que nos dice anda para acá anda para allá etcétera es una actividad simplemente del cerebro y es una actividad que ocurre a posteriori de las voliciones no es que nuestro cerebro realiza ciertos procesos de autocognición sino es que nosotros somos algunos de esos procesos no es nuestro cerebro es el cerebro el que manda es el cerebro y ese yo es un subproducto de ese cerebro es un subconjunto de actividades del cerebro que se dedican a monitorear otras actividades alguno saldrá con bueno pero la mecánica esto me lo dicen siempre y la mecánica cuántica muestra que el mundo es indeterminista no la mecánica cuántica no muestra que el mundo es indeterminista yo soy físico yo he trabajado mucho en mecánica cuántica y en los fundamentos de la mecánica cuántica la mecánica cuántica es una teoría completamente determinista con leyes fijas que restringen el estado de los sistemas cuánticos esos sistemas evolucionan de forma determinista hacia estados que van a tener propensiones que son cuantificables por probabilidades las probabilidades las probabilidades representan las propensiones propensiones a que ocurran determinados eventos propensiones cuya evolución es determinista en la mecánica cuántica el estado del sistema cuántico se representa por un objeto matemático que es una función compleja que sea un rayo en un espacio de Hilbert equipado al cual se le aplica un objeto matemático que se llama un operador sobre el espacio de Hilbert y al hacer esa operación lo que se obtiene es un número real que se le llama autovalor el autovalor es el el valor de la propiedad que representa el operador cuando el sistema está en el estado psíquico ahora cuál es la probabilidad de que el sistema tenga para esa propiedad ese valor cuando uno hace una determinación de la propiedad bueno viene dado por esta sencilla expresión que fue postulada y hallada por Max Born por la cual le dieron el premio Nobel en el año 1951 37 o algo así bueno eso nos va a dar un número real que va a estar normalizado entre 0 y 1 0.3 quiere decir que la probabilidad de que en el estado psí sub k del sistema cuántico la probabilidad de que la propiedad a tenga tenga un valor lambda k es ese número y la evolución del operador en el tiempo o sea de la propiedad en el tiempo viene dada por esta ecuación que es conocida como la ecuación de Heisenberg que da la evolución temporal de los operadores esa ecuación que ven ahí es una ecuación muy sencilla es una ecuación diferencial en derivadas parciales lineal que admite teoremas de existencia y unicidad de las soluciones o sea fijada en las condiciones iniciales la condición de contorno obtengo una y solo una solución la teoría es determinista completamente determinista pero es probabilista en el sentido que lo que asigna son probabilidades de ocurrencia de sucesos y no es determinista en el sentido estrictamente causal la mecánica cuántica no es una teoría indeterminista es una teoría determinista no causal que no es lo mismo que decir que es indeterminista decir que es indeterminista hay que decir que hay más que hay sucesos no legales no hay ningún suceso en mecánica cuántica que no obedezca a esta ecuación que está escrito acá es una teoría determinista bueno entonces conclusión no hay libertad de elección no yo lo que diría es un sistema o organismo elige libremente si lo hace no condicionado por factores externos es la dependencia de los estados previos del organismo lo que hace que la elección sea libre y responsable o sea nadie puede ser responsable de algo que no está relacionado con uno la relación en general es causal porque somos seres macroscópicos y todos los fenómenos cuánticos a nuestra escala han sufrido de un proceso que se llama de coherencia por lo cual esas probabilidades de las que hablábamos han desaparecido y han colapsado a uno el concepto entonces de libre albedrío tradicional la primera de las definiciones que di no tiene sentido no tiene sentido es un contrasentido es un disparate ahora la palabra está muy arraigada pero uno lo puede redefinir ahora lo que sí tenemos si quieren llámenle libre albedrío es elección no condicionada de acuerdo a nuestra naturaleza y esto ya lo vio claro este señor Espinosa Espinosa dijo libre es quien sigue su propia naturaleza está en la ética de Espinosa los filósofos son afectos a las clasificaciones les gusta clasificar lo que dicen otros filósofos han creado este diagramita que se los voy a mostrar en este diagramita tenemos en el eje vertical el determinismo cuanto más arriba del diagramita más determinista es la posición y en este eje horizontal tenemos el free will libre albedrío entonces desde ausencia completa de libre albedrío a cada vez más libre albedrío entonces esto digamos han dividido a las posiciones de los distintos filósofos en compatibilismo que son aquellos que dicen que el libre albedrío es posible y que además el determinismo es correcto el mundo es determinado y acá abajo tenemos las posiciones que sostienen que el libre albedrío perdón el determinismo es falso que el mundo es indeterminado entonces estas posiciones que son el incompatibilismo duro y el libertarianismo en mi opinión no tiene ningún sentido porque no tiene ningún sentido decir que algo es indeterminista o sea el indeterminismo es caos puro pero no en el sentido de la teoría del caos que sí es determinista sino en el sentido de los griegos cosas que ocurren como magia que salen de la nada yo creo que esto está en contra de la ciencia debe ser descartado todo lo de abajo y lo de arriba con nuestra definición estos dos se vuelven iguales porque estamos aceptando el determinismo estricto pero estamos redefiniendo el libre albedrío de tal manera que es compatible con ese determinismo precisamente y no solo compatible sino que lo requiere para poder ser esparcido usted me pregunta vos que sos soy compatibilista pero no porque sea compatibilista digamos en el sentido de que creo en un determinismo blando o que creo que es posible actuar de otra manera en las mismas circunstancias no o sea en ese sentido soy determinista duro pero creo que en el determinismo duro hay una forma de entender la libertad que es la que hemos tratado de expresar que hace posible que decir que nosotros somos libres de nuestras acciones y podemos por lo tanto ser responsables de las mismas no se olviden del ejemplo que les di de Harry de Frankfurt de una persona que no puede actuar de otra manera y sin embargo todos estamos de acuerdo en que esa persona era responsable de sus actos y culpable de cometer actos indecentes entonces dado la enorme confusión que existe respecto a la expresión libre albedrío y la carga emocional de las discusiones en torno a este tema en general uno empieza a discutir esto y terminan todos a los gritos una cosa de loco tal vez quizás lo mejor y esto lo sugieren varios amigos míos por ejemplo Nicolás Pérez Gerardo I están a favor de eliminar la expresión libre albedrío el problema de eso para mí es que está tan arraigada que es muy difícil uno puede querer eliminarla pero la gente va a seguir hablando así entonces por ahí es mejor educar para que le den un significado a esa expresión que tenga algo que ver con nuestro conocimiento científico ahora si la hemos de reemplazar bueno tratemos de reemplazarla por algo que tenga sentido como libertad de acción yo creo que los seres humanos tienen en general libertad de acción no siempre un esclavo no tiene libertad de acción una persona cuyo comportamiento es determinado por una enfermedad mental no tiene libertad de acción o volición no condicionada no condicionada por factores internos patógenos o factores externos como por ejemplo actuar bajo coerción muy bien para terminar la clase de hoy déjenme decir una palabra sobre la última de las posiciones sobre el problema mente del cerebro que mencioné al principio de la clase pasada que es el computacionismo o computadorismo como ustedes quieran o sea el computacionismo aparece en dos variedades la materialista y la idealista la primera afirma que los cerebros son como computadoras son como un hardware mientras que el computacionalismo sostiene que la mente es como un software que es separable del hardware como el software que hace correr el hardware que sería nuestro cerebro yo veo que ambas son posiciones falsas son simplificaciones que ignoran hechos importantes en particular las diferencias enormes que hay entre el cerebro humano y cualquier computadora o sea la distinción hardware software no se aplica a los seres humanos las personas ni a los animales con sistemas nerviosos complejos porque los procesos mentales no pueden separarse del cerebro donde ocurre como se dice puede separar un hardware de un software excepto una abstracción luego los cálculos de rutina en general hechos por las computadoras son algorítmicos ya vimos que es algo algorítmico que procede por una serie de pasos que son explícitos bien definidos y que si se ejecutan dan siempre el mismo resultado todos los procesos mentales desde sentir cosas como amor miedo odio hasta planear inventar criticar son procesos no algorítmicos ocurren en el cerebro en forma no algorítmica la afirmación de que las computadoras pueden hacer matemáticas también es incorrecta si una computadora es cierto parece sumar restar multiplicar hacer cálculos realmente complejos usted usa matemática para usar cálculos tensorial es una maravilla le resuelve le calcula por ejemplo para cualquier solución de las ecuaciones de Einstein con cuál es el tensor de curvatura uno estaría un día calculando eso si no tuviese que hacer a mano cuál es el tensor de Bay pero digamos en realidad lo que hacen las computadoras son procesan correlatos físicos y correlatos electromagnéticos para ser más precisos de conceptos matemáticos no operan con conceptos operan con cosas físicas que con impulsos electromagnéticos que se mueven por los semiconductores de las computadoras y los que hacen matemáticas somos nosotros cuando interpretamos eso cuando la matemática programa matemática me da el tensor de Bay no sabe que me está dando el tensor de Bay simplemente opero con ciertos impulsos electromagnéticos siguiendo un algoritmo y me presenta una imagen en la computadora que yo interpreto como el tensor de Bay porque sé que los procesos algorítmicos que siguió la computadora la llevan a con la solución de entrada de las ecuaciones de Einstein que yo le di construir el tensor de Bay pero yo estoy haciendo la computadora hace un sustituto del cálculo en forma algorítmica y el cerebro insisto no procede algorítmicamente bueno vamos a hablar más de esto la clase que viene que la voy a dedicar a inteligencia artificial resumiendo los llamados procesos mentales en realidad son procesos cerebrales no hay procesos mentales per se son procesos cerebrales y los procesos cerebrales son procesos que ocurren en el cerebro obviamente o sea son cambios en el cerebro cambios de distinto tipo no solo eléctricos también químicos bioquímicos y dan como resultado funciones específicas del cerebro que no tienen otros órganos del cuerpo humano las cosas que hace el cerebro las puede hacer el estómago los pulmones etc la mente es un concepto es el conjunto de todos los procesos que llamamos mentales que son los procesos cerebrales que tienden a ser conscientes la conciencia siempre es conciencia de algo yo puedo ser consciente de que estoy moviendo la cabeza pero siempre tengo que ser consciente de algo si los objetos de la conciencia son los propios procesos mentales los procesos cerebrales decimos que el individuo es consciente de sí mismo o al menos de esos procesos que está monitoreando luego las personas son entidades dinámicas y la única identidad es espacio temporal pero la evolución de la personalidad puede ser discontinua eso lo vimos también un individuo tiene libre albedrío se actúa de acuerdo con algunas voliciones en conformidad con sus valores y no está obligado o condicionado a hacerlo si no les gusta usar la palabra la expresión libre albedrío bueno hablen de que el individuo actúa con voliciones libres o que actúa no condicionado por circunstancias externas o digan simplemente que el individuo es libre en la última clase vamos a hablar de la libertad política siempre es otra cosa bueno con esto termino filosofía de la mente hay algunas lecturas que me gustaría recomendarles The Synaptic Self es una buena introducción a los procesos cerebrales que están detrás de la conciencia y del surgimiento del yo Incógnito de David Eagleman es un libro fascinante sobre los procesos no conscientes en el cerebro Who is in Charge de Michael Gazzaniga también es un libro interesante sobre la conciencia The Self Comes to Mind Constructing the Conscious Brain es un libro de Antonio Damasio también muy recomendable The Nonsense of Free Will de Richard Orton es un libro que destruye completamente la concepción clásica del libre albedrío mostrando que es un disparate con muchos ejemplos de aplicación en el ámbito legal lo cual lo hace muy interesante un libro que a mí me gusta muchísimo es The Self Illusion de Bruce Hood un excelente escritor que habla de la construcción del yo y de cómo el yo es una ilusión y para los que han estudiado filosofías orientales en particular budismo y permanencia es un libro que es muy enriquecedor porque les da una perspectiva neurobiológica a muchas conclusiones a las cuales se ha llegado a través de la filosofía oriental luego tenemos The Consciousness and the Brain de Hany que es un libro sobre estas características no algorítmicas del cerebro y finalmente como una introducción filosófica general un poco ya vieja pero que todavía se le comprovecha el problema mente-cerebro un enfoque psicobiológico de por supuesto Mario Boone bueno muy bien con esto los dejo espero que hayan disfrutado la clase de hoy una recomendación más un cuento un cuento de Stanislaw Lem que se llama existe verdaderamente el señor Smith sobre la cuestión de la identidad personal si lo encuentran léanlo no tiene desperdicio los va a hacer pensar mucho bueno ahora sí me despido y la próxima vamos a hablar de inteligencia artificial gracias yo Gracias.